Hola, soy Ferran, técnico y formador de productos Joy España. Hoy vamos a hablaros de los dos modelos de grupo 2-3 que tenemos, la Joy Dualo y la Joy Traver. Son dos sillas de grupo 2-3, homologadas desde los 15 kilos hasta un máximo de 36. Esto equivale a unos 3-4 años hasta unos 10-12. Son dos sillas bastante similares, pero cada una con sus peculiaridades. Para empezar podemos ver que son dos sillas que tienen un cabezal que en su posición más baja una queda más integrado dentro que la otra. Esto permitirá para las criaturas más pequeñas queden correctamente recogidas dentro del habitáculo. Si vamos por silla en específico, la Joy Traver es una silla homologada a partir de los 15 kilos, 3-4 años, en el cual siempre nuestro hijo irá con el cinturón de seguridad. Estas sillas se pueden instalar con anclaje ISOFIX o con cinturón de seguridad directamente. Si el coche no dispone del mismo. Siempre recomendamos que si el coche tiene ISOFIX lo instalamos con este mecanismo para que la silla quede completamente fijada y estática. El ISOFIX es muy fácil de extraer y de instalar en nuestro vehículo. Siempre con unos indicadores en color verde indicando la correcta posición. El ISOFIX se puede ajustar al respaldo de nuestro coche para que la silla quede completamente acoplada al asiento. Pero si es verdad que si hacemos algún viaje largo podríamos separar la silla y así conseguir algo de recomendación de la misma. A lo mejor reposo y descanso en un viaje. La recomendación es que la silla siempre vaya en su posición vertical. Esta silla además incorpora un asiento que podemos alargar para que a medida que va creciendo el fémur de la criatura se vaya acoplando perfectamente al asiento. El cabezal es amplio y generoso y crece también en altura en diferentes posiciones. Tiene sus guías de cinturón para hacerlo correcto el guiado del mismo. Además incorpora dos piezas de absorción de impacto haciendo que la silla tenga tres capas de protección. El cabezal, la estructura y las piezas adicionales. Estas piezas vienen desmontadas en la silla y siempre pondremos la que esté en el lado de nuestra puerta. Es una sillita de grandes tejidos, más material y muy bien acolchada. En este modelo, DUALO, las características son similares. Como veis, el cabezal queda más integrado en la sillita para criaturas más pequeñas. Grande y envolvente y integrado en la propia estructura. Las piezas de impacto lateral vienen integradas en la propia sillita y se pueden ajustar o abrir en el lado de la puerta del coche que tengamos. Así no tendremos que montar y desmontar estas piezas. Otra de las características principales es que tiene un cabezal que crece en altura, pero al mismo tiempo el sistema del habitáculo crece en amplitud. Siendo así una silla más confortable para criaturas más corpulentas o voluminosas, teniendo un espacio interno mucho más generoso y amplio. Al igual que el Joy Travel, el asiento también lo podemos regular en varias posiciones, alargándolo o recogiéndolo en función de la longitud de la pierna. ISOFIX para la instalación de la silla siempre, con opción de reclinarla jugando con el amplaje ISOFIX y dando una mejor comodidad en un viaje. En definitiva, son dos grandes opciones. Una, realmente calidad, precio o prestaciones perfecta para el uso diario sin ningún problema. Y una segunda opción, sobre todo adaptable para criaturas que vengan con tamaño más bien grande, para gente que utilice el coche con mucha frecuencia y largos viajes por la condición de tener protección adicional y ajustable en tamaño. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier otra duda, podéis ver nuestros vídeos en el canal de YouTube Joy España para ver cada uno de los modelos por separado y sus características más al detalle. Gracias.